Con jornada lúdico y recreativa se dio inicio a un aniversario más del barrio primero de mayo, adultos y niños disfrutaron del inicio de esta celebración. Primero que todo, felices porque estamos cumpliendo años, estamos cumpliendo 43 años de vida municipal, estamos invitando hoy, hoy arrancamos con las fiestas de nuestro barrio, con todo lo que ustedes están viendo, juegos lúdicos, está Inderva, nos está apoyando Inderva, nos está apoyando pues la Secretaría del Centro de Economía. Convivencia Ciudadana, a la doctora Dailín también le doy los agradecimientos de verdad porque ella también se sumó a eso, muchas personas, muchas entidades, muchos comerciantes. De la misma manera la Presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio recordó los diferentes actos que se van a estar desarrollando en los próximos días en este sector de la ciudad. Por el día de hoy van a ver en estos momentos, en este momento estará llegando el show canino que va a ser presentado por la policía. Mañana volvemos y retomamos nuevamente nuestras fiestas, a las 5 de la mañana va a ser una alborada con el sonar de las campanas y va a haber papallera. Nuevamente volvemos y retomamos a las 6 de la tarde con la Santa Eucaristía, en la cancha polideportiva va a ser celebrada, vamos a tomarnos un chocolate con pan después de la Santa Eucaristía y hacer el recorrido como siempre todos los años y como un legado nos dejó la señora Ana López, que siempre la llevamos en nuestro corazón, la gigantona. Vamos a salir en recorrido con la papallera, la comunidad y todos acompañándonos y bailando con la gigantona. Barranca Bermeja, los invito, venga, va a ser algo muy bonito, de verdad, quiero que por favor nos acompañen, quiero que se sumen a estas actividades. Usted sabe que, usted es todo, Barranca Bermeja sabe que el primero de mayo nació de una fuerte lucha de invasores y que hoy en día somos historia en Barranca Bermeja y somos el centro, el corazón de la ciudad. La invitación está abierta para que usted vaya y disfrute de la celebración de uno de los barrios más representativos del puerto petrolero. ¡Feliz cumpleaños, primero de mayo!